Esa estupidez solo la esperaría de ti, Ed. Bueno, vamos al gameplay. ¡Gracias! 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 Por fin. Por fin se acabó. Ya era hora. Cinsimayo Guagua No sé quién es Guagua, pero bueno, ya está GG Pues, sí Llevo más de media hora aquí Que se esperaban Como se los prometí Aquí está Cinsimayo A ver, una vez un low detail porque La original, como lo di en el video anterior No me corre, me da mucho lag Y lo pasó en la versión LDM Pero bueno, como es el 5 de mayo Era evidente Que tenía que jugar Cinsimayo Feliz Feliz 5 de mayo Que ni el más fiestero, ¿no? No sé si Se celebra en México Pero en mi país no se celebra Pero bueno, el 5 es 5 de mayo Y pues eso es todo No tengo nada que comentar, la verdad En el próximo video Vamos a los 200 Demons Y antes de despedirme Feliz 5 de mayo a todos Gracias, vamos allá Gracias.